hola bienvenidos al canal de hoy que comemos con este vídeo quiero dejarte la receta de unos pinchos de pollo que suelo preparar mucho en casa que yo les llamo los pinchos de pollo estilo que va por su sabor por el aliño que lleva la carne y porque lo acompaño normalmente de una salsa de yogur y aquí en el vídeo también te voy a dejar la receta de la salsa empezamos preparando el aliño para la carne vamos a picar media cebolla media cebolla que sea mediana dos dientes de ajo los pelamos y los cortamos a la mitad y lo ponemos con la cebolla y lo vamos a picar en una picadora o lo puedes picar también si no tienes picadora muy muy finito con el cuchillo ya cuando tenemos bien picado la cebolla el ajo lo ponemos en un recipiente y vamos a ir poniendo los demás ingredientes vamos a poner perejil fresco picado como dos o tres cucharadas soperas una cucharadita de cominos en polvo chili en polvo yo le voy a poner media cucharadita si te gusta más picante le puedes poner un poco más una cucharadita de pimentón dulce curry y por último le voy a poner las en la luz que es una mezcla de especias muy típica de la cocina árabe lo mezclamos todo bien y ahora vamos a poner la carne de pollo picada 500 gramos de carne de pollo integramos bien todas las especias y las cebollas con la carne de pollo hasta que nos quede una masa homogénea ahora vamos a tapar el recipiente y lo vamos a meter en la nevera en el frigorífico mínimo 30 minutos si lo puedes tener más tiempo mejor va a consistencia y sabor mientras vamos a preparar la salsa de yogur ponemos yogur natural sin azúcar yo estoy usando yogur natural estilo griego pero te sirve el normal una cucharadita de ajo en polvo sal y pimienta esto al gusto ponemos también un poquito de perejil fresco picado y el zumo de media lima o medio limón mezclamos y por último le añadimos a la salsa una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra lo volvemos a integrar y la guardamos en la nevera hasta que la vayamos a usar pasado el tiempo sacamos la carne de la nevera y vamos a preparar nuestros pinchos cogemos una porción y con dos palillos de brocheta que las he humedecido un poco con agua para que después no se quede la carne pegado al palillo vamos moldeando con las manos bien limpias y lo vamos a ir colocando en un molde que sea apto para horno de tal forma que lo único que esté en contacto con el molde sean los palillos como podéis ver la carne está como en el aire no está en contacto directo con el molde la pintamos un poco con aceite de oliva y lo vamos a llevar al horno que lo tenemos ya precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a tener hasta que veamos que los pinchos están bien dorados los sacamos y los servimos con un poco de ensalada y nuestra salsa de yogur si lo prefieres puedes servirlo como si se tratase de un kebab envueltos en unas tortitas de trigo con lechuga tomate natural y la salsa y tienes una cena estupenda espero que te hayan gustado estos pinchos de pollo que te he traído hoy darte las gracias por estar ahí y apoyar mi trabajo y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho y que todas estas recetas las puedes ver también por escrito en nuestro blog de cocina de hoy que comemos puntocom nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego